Ahora le presentamos la labor altruista de Doña Virginia, una mujer que vende panes y atol sobre la calzada Raúl Aguilar Batres. Ella está convencida que cuando se siembra y comparte de corazón, las bendiciones sobre el hogar abundan. En T13 Noticias somos firmes creyentes que cuando unas manos dan, jamás permanecen vacías. Créame, amigo televidente, eso es un hecho. Y las bendiciones se multiplican. Doña Virginia López es una comerciante informal que, como muchas, es el sostén de su hogar y siempre está consciente de que cada venta es una bendición de Dios. Ella prometió regalar ponche a todo aquel que se acercara a su puesto y por eso, desde la una de la madrugada, inició con el cocimiento de los ingredientes para ofrecer un delicioso ponche navideño. Esta mujer diariamente ofrece panes y atol en la calzada Raúl Aguilar Batres y con esta venta ha sacado adelante a sus hijos. Feliz Navidad, próspero Año Nuevo, que disfruto un pase de poncho, y ya mañana la gente va a prepararse en sus casas, que sea bendecido. Nosotros somos mujeres luchadoras, ¿verdad? Sacamos adelante a nuestros hijos y ese es el deber de una mujer, ¿verdad? No quedaron vencidas, ¿verdad? Es que, fix, que yo no tengo dinero. No, mejor hay que echar ganas, ¿verdad? Tal vez hay mujeres, me está bien, pues no se sienta afligida en su casno, que mejor que se levante ánimo, ¿verdad? Doña Virginia asegura que las bendiciones que recibió este año fueron muchas. Por eso, asegura que hay que sembrar para cosechar, un pensamiento que sus clientes comparten y también agradece. Al final, Doña Virginia regaló 750 vasos con ponche, que ella considera 750 bendiciones y una muestra de cariño en estas fechas cuando se conmemora el nacimiento de Jesús.